Noviecita de John DeLuisa con un pie fuera de Televisa Luego de la renuncia posfechada de Tedesio de María a la Federación Mexicana de Fútbol, la figura de John DeLuisa cobró notoriedad al anunciarse que él lo relevará en el cargo, lo que implica que el todavía hoy vicepresidente de deportes de Televisa tendrá que olvidarse de todos sus intereses privados en el área deportiva de la televisora, incluyendo a sus recomendados. Y es que tras anunciarse que John DeLuisa dejará el control de Televisa deportes el próximo mes de agosto, sus allegados están que no los calienta ni el sol, pues su padrino tendrá una nueva encomienda para proteger los intereses de Emilio Azcárregallán, pero fuera de la televisora. Una que sufrirá las consecuencias de manera directa será la presentadora Naima Choura, quien actualmente guarda una relación sentimental con John DeLuisa y a la cual protegió de manera desmedida en su calidad de jefe general de Televisa Deportes. En meses pasados, la revista TV Notas publicó unas fotografías de ambos muy acaramelados y a la cual bautizó como Lady Televisa, pues a decir de la publicación, Naima Choura decidía vidas y destinos de los colaboradores del área de deportes gracias a que su prepotente amor era el mandamás en ese momento. Debido a esa posición privilegiada, Naima Choura logró obtener un espacio en el programa nocturno A Quién Le Vas, fue incluida en cápsulas y enlaces de partidos de fútbol transmitidos por Televisa y, por si no fuera poco, fue adjunta en la delegación de la televisora que irá a cubrir el Mundial en Rusia, siendo que no tiene ni la más remota idea de lo que es el balompié. Si bien Naima Choura fue la responsable de la separación de John de Luisa con su entonces esposa, según lo afirmó TV Notas, la suerte de la presentadora podría cambiar a su regreso de Rusia, pues su flamante novio dejará Televisa para velar los intereses de la empresa, pero ahora desde la Federación Mexicana de Fútbol. Ante ese panorama, y ya sin el fuero de su querido John de Luisa, todos dan como un hecho que Francisco Javier González, actual director de Televisa Deportes, correrá de manera fulminante a Naima Choura, pues él solo la toleraba debido a que su jefe se lo ordenaba. Pero la suerte de Lady Televisa aún no está echada, pues según se filtró, John de Luisa está dispuesto a pedirle a su sucesor que le permitan a Naima Choura seguir vigente en Televisa Deportes, favor personal que solo será posible si el nuevo vicepresidente al cargo es cercano a él. Mientras a todos en Televisa Deportes ya les urge que se largue Lady Televisa, la última palabra será dicha por el alto ejecutivo entrante, quien tendrá la presión de seguir solapando los romances de su antecesor, o por qué no, ocupar esa plaza para su propia novia en turno. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias. 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 Gracias.